Si queremos modificar o eliminar un filtro ya creado, tendríamos que seguir los siguientes pasos. Nos iríamos en la parte superior derecha, en el apartado de configuración, en la opción que pone configuración. Posteriormente, dentro de las diferentes opciones, nos iríamos a la opción que pone filtros y aquí visualizaremos todos y cada uno de los filtros que tenemos creados. Y desde cualquiera de las dos opciones de edición o de eliminar, podremos o bien modificar o eliminar el filtro. Si lo que queremos es modificar, le daríamos a editar, seleccionaríamos en primer lugar todos y cada uno de los criterios de filtro, posteriormente le daríamos a continuar y seleccionaríamos las acciones que queremos realizar con esos filtros. Modificaríamos lo que consideráramos oportunos, aplicaríamos el filtro a lo ya existente y actualizaríamos el filtro. De esta manera, ya tendríamos modificado y actualizado nuestro filtro. Si en caso contrario lo que queremos es eliminarlo, directamente pulsamos sobre el botón eliminar y confirmamos la eliminación del filtro.